Cállate 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 Música Música No yo me lo pune la pune, no te anuncio Cargo un pulimán, cargo sacare, no te anuncio No yo me lo pune la pune, no te anuncio Cargo un pulimán, cargo sacare, no te anuncio No yo me lo pune la pune, no te anuncio No un cuagán, cargo un pulimán, cargo un pulimán Ay, yo me cae pina iamá, no me no pi donan, No me da mi una mani en bol, no me cae padoran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!